Para el camping perfecto necesitamos Paso número uno, buscar el lugar Paso número dos, estar bien equipados Paso número tres, armar nuestra tienda Todo lo necesario para irnos de camping A sólo 45 minutos de San José Llegamos a San Mateo de Alajuela Aquí hay un camping que es bien bonito Y además económico ¿Cómo está todo María? Bienvenidos al camping Poza Blanca Al lado del río Machuca Aquí bajo este hermoso adentro natural Le damos la bienvenida, pasen adelante Para esta época del año ya es importante Que sepan que está lloviendo Así que buscar lugares donde uno pueda armar la tienda con protección Y aquí María parece que no hay problema por eso Sí, nosotros contamos con estos ranchitos aquí justo donde estamos Que cuentan con electricidad, zona para sentarse, mesita, hamaca Una de las grandes ventajas que tiene este lugar es que cuenta con amplios baños Y todo lo mantienen como un ajito La admisión es por persona, hay 5 mil colones por noche Y adicional a estos puedes rentar el ranchito por 5 mil colones la noche No es por antojarlos, pero estar acostado acá en esta hamaca Esperando que pase la lluvia con un cafecito Es lo mejor que a uno le puede pasar Cada ranchito acá tiene su parrilla para comer riquísimo Ya ustedes saben, nosotros nos chinearon con una parrilladita Así que hay que entrarle Buen provecho Nos vemos en unas horas Buenas noches Buenos días amigos, vean qué belleza Este día El principal atractivo de este lugar es precisamente el río Machuca Porque estamos a la pura par Y acá se encuentra la poza de la arcilla Es precisamente una poza donde uno va nadando Agarra un poquito de arcilla y se lo embarra en la cara Dicen que eso lo deja como un chiquillo de 15 Vamos a probar si eso es cierto Acompáñenme El agua normalmente es cristalina Ahorita está un poco sucia porque llovió ayer Pero vamos a ir a traer la arcilla Esto sirve para exfoliar la piel Lo dejamos por 15 minutos o 20 hasta que se seque Y ya después nos lavamos y quedamos como unos bebés A la gente le encanta entrar, llenarse todo de arcilla Quedan blancos, parecen como marcianillos Y después tirarse a refrescarse en la poza Entonces el calor más el agua refrescante Es una combinación realmente relajante Recuerden que estamos buscando los lugares más chivos Para hacer camping en el país Si les gustó este que está súper cerca Ya lo tienen ahí para que lo anoten en una lista Nos vemos en la próxima Yo voy buscando más lugares ¡Gracias!